¿La discusión cuál es? Que bueno, ha estado ejecutando la obra y de un momento a otro ocurrió algo. La supervisión evidenció en cuanto a ejecución financiera y en cuanto a ejecución física que no estaba. ¿Qué cosa? No estaban al 80%. No aplicó una cláusula general como la que discute el señor Paul Cárdenas y como la que también ha comentado el señor Cuenca, creo que el que fue funcionario en la época del señor Amontoya y que luego fue a trabajar con ellos, Paul Cuenca, ¿no? También he leído su comentario, bueno, yo entiendo, entiendo a algunos que quieren hacer algunos comentarios, ¿no? Aquí lo que se aplicó ha sido una cláusula especial que ya lo ha regulado el OCE en diversas jurisprudencias, está en directivas, está establecida la invocación de que si no están al 80% de acuerdo a lo que es un cronograma, viene una resolución. No hay, te sanciono algo leve, esto no es una papeleta de tránsito. No es tan mal. Pero bueno, las discusiones se dieron, las discusiones se dan, las discusiones se van a zanjar, pero ahora sí ponme imágenes amplias, porque se han dado respuesta. La municipalidad ha contestado, el señor Alex Guaita ha dicho de que no se ha contestado, pero en honor a la verdad tengo que decir que eso es falso, lo que ha dicho el señor Guaita, porque sí le han respondido. Y eso ha sido la información que hemos conseguido nosotros, y acá la tengo en mi poder. Él ha exhibido una que otra cartita nada más, pero vamos a detenernos por favor, uno despacito que vaya. Mire, señor Guaita, salga del cuarto, salga de su casa, mire esas cosas que han estado haciendo en Nuevo Imperial. Yo lo entendería, yo creo, si yo fuese el alcalde de Nuevo Imperial, si yo fuese Alex Salas, yo le aceptaría las disculpas al señor Guaita, si él se pajareó en una columna, en un pedazo de la obra. Yo le acepto la disculpa al señor Guaita, si yo fuese el alcalde. Si yo fuese Alex Salas, no te preocupes compadre, tienes razón, solamente acá, acá te pajareaste, en este pedacito de obra. Pero no, es que miren lo que les estoy mostrando. Esto me hace recordar a ese episodio que viví, y en el cual me dejaron solo en Cañete, en el hospital regional, cuando perdí amigos por supervisar la primera etapa del hospital regional de Cañete. Era una monstruosidad. Conformamos una comisión de consejeros, se hizo unos dictámenes, dos dictámenes, y al final se formalizaron las tres denuncias que existen del hospital regional por autoría nuestra, por obra mal hecha. Disculpe, señor Guaita. Yo, como vuelvo a decirle, si hubiese sido el error en solamente una parte de la obra, se entiende. Pero, ¿qué clase de empresario es este señor? Ahí va una. Miren, un lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos. Ahí viene otra imagen ahorita. Señora Lehuaita. ¿Qué es eso, señora Lehuaita? Tres. A usted le gusta, pide disculpas a Lehuaita, parece, no por todos lados. Mire, ¿qué es eso? Cuatro. Cuatro. Miren, ¿qué es eso? Eso es una cosa. Cinco. Ahí lo están mirando todavía el espesor. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Sigue, sigue la imagen, mira, sigue. Ahí siguen más imágenes. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de llenado es eso? Miren cómo están destruyendo lo que han estado avanzando. ¿Qué es eso? Están, miren, carcomiendo la construcción de lo que han hecho. ¿Qué es eso? Discúlpeme, pero ¿qué porquería es esa? ¿Eso es una columna para un edificio? Eso es lo que va a sostener, señor Lehuaita, discúlpeme. Y hay todo un colache. Yo he, regreso para acá. Ya sácame al señor. Bueno, las discusiones de papeles, como usted lo tiene, señor Lehuaita, como también lo tiene la municipalidad, he tenido que documentarme, he tenido que pedir información, están acá. Pero esto lo dejo a un lado. ¿Sabe por qué, señor Lehuaita? Porque pueden haber discusiones. Y señor Alex Salas, esto se pudo evitar. Porque si usted sabía de que ya había un fracaso en cuanto a la edificación de la obra, de acuerdo a lo que informaba la supervisión, usted ya hubiese notificado, ya hubiese advertido, hubiese usted ya aplicando las sanciones o penalidades leves. Y no esperara al último minuto. ¿Por qué esperó? Aquí se reguardan los recursos del Estado. Mi albañil no va a ordenar en mi casa. Señor Alex Salas. Si yo voy a construir mi casa, el albañil no me va a decir lo que tengo que hacer. El albañil me podrá recomendar. Pero a mí el albañil no me va a decir lo que yo quiero. Yo contrato porque quiero algo. Y esa tontería ya debe de esterrarse en Cañete. Porque lamentablemente en Cañete se hacen obras. Como lo ha hecho también la Universidad Nacional de Cañete. Cuando le pregunto al señor Wong, al representante de ese consorcio, que ha entrado al hospital de Cañete, y me responde la misma de fachatez. No hemos revisado el expediente. Entonces, ¿para qué miércoles participan en los procesos? Si saben que la tradición en Cañete, las malas obras en Cañete, las obras que no benefician al pueblo de Cañete, parten porque no tienen la diligencia de gastar unos cuantos miles de soles en contratar profesionales para no hacerse de obras con esta clase de justificaciones. pues se me van a disculpar. Pero lo dije al inicio. Por las obras se conocen a la gente. Las discusiones legales los árbitros lo resolverán en sus instancias. Y todo resguardando los recursos del Estado. Porque en conola, la verdad, yo no veo no veo en ninguna parte ningún elemento que busque alguna suerte de venganza o arbitrariedad en contra de la empresa del señor Guaita. Que tiene todo el derecho del mundo de tener cien, quinientas mil empresas. Él tiene todo el derecho del mundo de tener las empresas que quisiese. De ser un empresario exitoso y se lo deseamos que sea un empresario exitoso. Pero señor Alehuaita, ya basta. Haciendo cochinada, no pues. Y yo le he mostrado imágenes ahorita. Esa no es la forma de hacer patria, carajo. Discúlpeme. Esa no es la forma. Y me sorprende y en honor a la verdad lo digo de que una gestión diga vamos a ponernos los pantalones de la ley. Si la norma dice que toca resolver toca resolver. Perfecto. Han aplicado lo que dice la ley. Y punto. El señor Guaita tiene su posición. Tiene sus abogados. El señor Alex Salas tiene su posición y tiene sus abogados. No veo ningún elemento para perjudicar a una empresa. No lo veo como ciudadano. Como político y como esa autoridad no veo ningún elemento para menoscabar patrimonialmente una empresa. Al contrario lo que veo por la obra por lo que ve acá el pueblo los ojos es que han estado haciendo una obra paupérrima crítica precaria baja y canalla. No tiene otro nombre. Es una obra canalla la es. Lo es. Ojalá que el señor Alex Guaita salga de su cuarto y es tiempo de que vaya a ver sus obras señor Guaita. Es tiempo.